Lucas Romero, la sensación del fútbol mundial y con tres nacionalidades, finalmente fue llamado para representar al equipo con límite de edad de Argentina, donde afirma se encuentra en la busca de un sueño. Dicho sueño es representar a la albiceleste, nación con la que se siente representado a pesar de nacer en México o pasar gran parte de su vida en suelo español. Te podría interesar, Lucas Romero ya presume los colores de Argentina toda mi familia es Argentina, mi sueño es vestir la camiseta albiceleste. Cuando llegué me sorprendí. Yo hacía tres años que no venía a la Argentina, y recuerdo que al llegar la última vez pasé por el predio. Siempre fue mirarlo con ganas de estar acá y hoy lo logré, confesó Romero en entrevista con la Asociación Argentina de Fútbol. Asimismo, describió su estilo de juego, al tiempo que se declaró admirador de Lionel Messi, veloz, que intentó crear juego desde mi posición. Me gusta más asistir a un compañero que mercar un gol, hato de imitar a Leo en algunos movimientos, creo que es el mejor del mundo, finalizó el jugador del Mallorca. Más noticias en MSN Montes niega hablar con Turco sobre el Celta, video de medio tiempo o haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Los rojinegros se encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo jugadores que se retiraron de la Liga MX en 2017. Jugadores que se retiraron de la Liga MX este 2017. Medio tiempo de Tultitlán a Andorra, la historia de Alan Peniche. Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo 1. Cancelar 0-0-2-9. Configuración desactivado. HDHQS de lo Montes niega hablar con Turco sobre el Celta. Montes niega hablar con Turco sobre el Celta. Medio tiempo ver más videos. Compartir. Compartir. Tuitear. Compartir. Correo que mirar. Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo 0-54. Jugadores que se retiraron de la Liga MX en 2017. Medio tiempo 1-13 de Tultitlán a Andorra, la historia de Alan Peniche. Medio tiempo 4-30. Murder Clown. Luchador gracias al básquetbol. Medio tiempo 3-47. Adriana Jiménez regresa a la piscina. El Universal 2-30. Promesas del fútbol en 2007. ¿Qué fue de ellos? Zoomin.TV 0-53. Vamos por título internacional. Torres Nilo. Medio tiempo 1-38. Arribas negó ser conflictivo, pero no se deja pisar. Medio tiempo 1-25. Refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga MX. Medio tiempo 1-47. Henry Martin compara al América con selección. Medio tiempo 0-37. Darwin calma a espontáneo. Regala su playera y lo ovacionan. Medio tiempo 1-20. Sintuca. El campeón regresó a los entrenamientos. Medio tiempo 0-54. 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas. Tomin.TV 0-53. La mexicana que le dio una medalla a Canadá. Medio tiempo 2-47. Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería. Pagano medio tiempo 3-57. Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansión 1-3 siguiente.